Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. ¿Cuál puede ser el hilo conductor que nos pueda dar algo de luz a los recientes hechos lamentables que han estado pasando en México? Por un lado, el prácticamente linchamiento de policías en una delegación del Distrito Federal. Otro linchamiento de policías, pero en este caso del Estado de México. Fallecimiento de un niño que fue maltratado en el salón de clases, dentro del salón mismo. Y algunos otros que pasan con respecto a una fuerte incredulidad y rechazo a varios gobernadores e incluso al presidente de la República. Lo que está atrás de esto es crisis de autoridad. La crisis de autoridad es algo muy profundo. En el caso de las poblaciones del Distrito Federal y del Estado de México, ¿qué puede hacer que una comunidad ataque con una violencia inusitada a quienes se supone son quienes deben de cuidar y hacer que se respete el orden? Bueno, es crisis de autoridad. ¿Qué pasa cuando en un salón de clases una maestra en declaración ya ministerial dice que escuchaba a cuando proyectaban a un niño dentro del mismo salón de clases, sus compañeritos, contra la pared? Una crisis de autoridad. Fíjense, el rechazo que hay ya entre una parte muy importante en la población con respecto a los policías es por un lado porque los policías no están en muchos casos atendiendo las demandas de cuidarlos y de dar seguridad. Es más, en varios lugares son quienes ayudan al crimen organizado hasta cobrar los pisos y las extorsiones. Entonces, los casos que hemos escuchado recientemente de los grandes secuestros, como el caso recién sentenciado de los asesinos de Nelson Vargas, de la hija de Nelson Vargas, ¿quiénes estaban invoculados? ¿Quiénes operaron eso? Agentes del orden. Pues el descrédito es muy fuerte. Lo que pasa con esta maestra que por lo menos en cuatro ocasiones escucha cómo proyectan a un chamba con una pared y no hizo nada. Y lo que está pasando con la educación en general nos debe llevar a otro punto. La autoridad está en crisis, pero no sólo la de los gobernantes que pueden ser corruptos, no sólo la de los policías que pueden ser corruptos, sino una crisis mayor y mayor aún a los mismos profesores. Y ahí estamos hablando de la crisis de autoridad de los padres de familia mismos que claudican en ejercer la autoridad, la sana autoridad, no autoritarismos, la sana autoridad que es aupar, que es hacer crecer, ayudar a madurar, a desarrollar a sus hijos. Es algo que tenemos que reflexionar y actuar. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.